Tal vez me equivoqué, tal vez no lo hice bien Pero no quise hacerte mal Que solo pienso en mí, eso no es verdad Me fui un poco de la realidad Fue como lo soñé y no lo demostré Y ahora quiero volver atrás Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, yo necesito de tu abrigo amor No hay final para un amor que nunca empezó Quédate, que esta noche tengo frío Yo fui testigo fiel de lo que yo te amé Y vos te querés olvidar No me voy a callar, ni pienso en esperar Al cielo no voy a gritar Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, yo necesito de tu abrigo amor No hay final para un amor que nunca empezó Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, yo necesito de tu abrigo amor Sé que no suena mejor Y lo único que sé es amar Por favor, solo te pido Quédate Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, yo necesito de tu abrigo amor No hay final para un amor que nunca empezó Créeme, yo necesito de tu abrigo amor Créeme, yo necesito de tu abrigo amor Gracias por ver el video.